Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y hoy vamos a continuar con el séptimo capítulo de la serie que tenemos de plantas contra zombies y bueno, creo que sí es el séptimo, ya perdí la cuenta. Un segundo, voy a bajar un poquito esto. Así que bueno, hoy vamos a continuar con esto, vamos a terminar noche, este capítulo vamos a terminar noche y en el próximo capítulo vamos a empezar piscina, que es la tercera parte, porque son cinco partes, son noche, bueno día, noche, piscina, niebla y tejado, no sé cómo serán. Pero bueno, vamos a continuar con el niño. A ver. ¡Ojo, eso es mi Michael Jackson! ¡Claro, claro, claro! ¡Es mi Michael Jackson! ¡Es el puto zombie Michael Jackson! ¡Qué! ¡Son todas! ¡Son todas, literal! No importa, vamos a hacer los cuartos. Vamos a hacer los cuartos, solo esas. ¡Y tal! Bueno, ahí voy a cortar todo mundo. Vamos al corner. Me dicen como era, come piedras, corta piedras, come no sé qué. Voy a poner esto por acá. Creo que voy a hacer esta vez, voy a hacer una línea únicamente, Porque creo que no voy a necesitar esto Quiero poner también esta planta La planta esta, acá No quiero hacer ninguna bolidez De esto de poner plantas mal Y todo esto A ver Voy a poner acá Esto No, 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 no Bien Lo bueno es que no les da el tiempo para llegar Para cuando llegan ya están muertos Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir poniendo esto Porque esto tengo la defensa Y prefiero gastarme en el soles Pero voy a estar poniendo aquí Así que bueno Tienen que Lo malo es que ahora Como son chiquitos Tienen que esperar Tienen que esperar Dos soles A que quede tanto Casi voy a gastar en esto Porque solo queda una Y no importa Vale, un sol más Y ya termino el esto De los soles A ver Bueno Vale Ahora sí Vamos a poner esto acá Ok Continuemos con esto Vamos por acá Y bueno Perfecto Perfecto Acá lo malo es que solo tenemos una cita Teniendo Vale, ahora Hay que poner siempre las citas Mielitas que nos llamaban atrás Porque Porque si están acá adelante Se asustan Oh Oh Se me mete el soles Bueno, no No le sé si se me mete el soles Creo que no se me mete el soles Si me mete el soles Pero se le dio dos soles Que el soles Y si le Oh Prisa Todos los sons Está bueno Vale Perfecto Muerto 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 Se nos salen Más Me voy a poner una niña y nosetas acá Dale Ojo, voy a poner mi primer Más que nada Para completar la fila O de recetas Una fila de recetas Realmente Bueno Continuamos con esto Ah, ya se viene la olía final Ya se viene la olía final Vale, vale Me gusta 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 Voy a utilizar Si me da tiempo De utilizar Esta 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 de Mientras Voy a poner No, no 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 He agarrado A la olía final A la olía final A la olía final Vale ¿Están entrando? A la olía final Vale Que vengan todos Que vengan todos Wow Todo pintado Todo Si me gusta Mi cono Yo le voy a seguir Continuemos Continuemos Acá ¿No? El zombie El con El zombie Me lo mató Todo Lo mataron Uy Ahora que hago Uy Ahora que hago Son dos contra uno Es la mala Bueno Pero bueno Tenemos la zeta Peta zeta Pero te dije A un cráter A su alrededor Vale Perfecto Nivel nueve Segundo nivel Del día Vienen Estos zombies Tenemos que elegir Elijimos Lo mismo De siempre Ah Ok Ahora no tenemos Esto Ok Entonces Quiero probarle A ver Que la zeta Ay Me tendré que ver Fijar Acá Se puede ver Y acá Verán Vale Vale ¿Cómo se llama? Zombie bailón Vale 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 Continúo Bueno, así Bueno, lo mal es que no voy a poder tener listo Pero bueno, no importa No importa Vamos 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 Tengo cinco soles apenas Perfecto Nada más Perfecto Perfecto Ahí llega Primero este Que solo puede llegar ese Porque es que el otro Es cortizo Es muy cortito Voy a pasarme los niveles Perfecto No, no, no Voy a seguir poniendo esto Voy a seguir poniendo esto Porque si pongo esto Después me va a salir worth Porque después Totalmente tengo que gastar más soles en esto Y me concentro fullmente en esto Aparte también Si pongo esto Me va a dar más soles En cambio esto No me va a dar más soles Así que Bueno Seguimos Ok, ahora yo voy a centrar bien En la defensa El general soles ya lo tengo hecho Ahora tenemos que Empezar a defender Nuestro Nuestra casa Así que bueno Veamos Que se muera Que se muera Perfecto 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 Otra más Me queda uno más Que son 5 soles Literalmente Y ya está Y ya lo tendríamos Perfecto Ahora ya podremos empezar a poner esto Esta es la que explota Esta es la que explota Esta es la que explota Lo probaré No en la oleada En la oleada Lo voy a probar Porque lo quiero probar Literalmente quiero ver Quiero ver como es Quiero ver como es No, no, no Vale, bien Quiero tratar de hipnotizar Al zombie bailón ¿Qué pasaría? También estoy poniendo Estos zombies O como se hipnotizan También los zombies No tengo ni idea Después lo quiero hipnotizar Voy a intentar hipnotizarlo Eh, así que bueno Voy a poner Eh Va, no sé Podría poner una Una Dos plantas No No, no Quédale bien Bien Eh ¿Qué más te voy a poner? Vale, perdemos una Menos mal Menos mal Menos mal Porque ya empezaríamos Con 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 el borrillo Con los borrillos Ya empezaríamos Con el borrillo Ya empezaríamos Con los borrillos Así que Bueno Mmm 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 No, no Si pongo esto ¿Este caramba Me das en la piel? No, lo voy a intentar Lo voy a intentar Ahora que sea En realidad No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer O sea En el momento Que voy mejor Y me ponen eso Se me pone así ¿Sabes? Es impresionante Es impresionante Mierda Mierda Me tiene que haber postulado No, no me voy a dejar probar Corre, corre, corre Un sol más Un sol más Un sol más Un sol más Vale, vale 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 De una de las cosas Las zombies Vale Lo voy a poner ¡Papá! No, no petanlas ¡Ostras! Dios Dios, y ahora el combo No, 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 no voy a hacer un combo a cabo No tenemos No, son muchos zombies No quiero gastar la planta en pocos zombies Voy a ahorrarme una zeta Justo donde va a estar el zombie bailón Porque quiero hipnotizarlo, a ver si Sigue poniendo zombies O si los zombies que estaban vivos se ponen en su favor O algo Quiero intentar hacerlo Espero que se acerque un poco El zombie este Y bueno, se va a ponerlo Se va a morir porque este Traspasa las rejas Así que bueno Vale, vale, vale Vale, vamos Ojo, ojo No se convierte en pico Pone más Dios, Dios Bueno Ahora que estoy aquí Estoy poniendo Estoy poniendo Estoy poniendo Estoy poniendo Estoy poniendo Ale Ay, lo han matado Lo han matado Pero bueno, no pasa nada Otra vez, boludo Encima con la misma planta Es impresionante Es impresionante Es impresionante Es que es impresionante Te juro Es impresionante Es impresionante esto santo dios santo dios santo dios por la línea de las inocetas y dejate de joder y si podría poner una vez está en cláteres y cuando se va el cláter va creciendo la tierra como no es no es que mueren todos mueren todos los cercanos claro claro que yo te entiendo 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 lo bueno de esto o sea porque estos los congela a todos pero no los matos y esto congela algunos estos no matan todos o sea la mía congela a todos pero no lo mata también este no no mata a todos pero lo mata de una o sea no es que congela esa mata pero mata de una o sea aunque no nos mata de una todos pero bueno no importa sigamos con esto así que lo malo de este cosa es que no me pudo dar cuenta cuando está a punto de morir porque este no se le cae el brazo a los de las rejas no se le cae el brazo porque si no no podría ser en la red o bien al día final voy a hacer el combo es el fumo vale tengo que tener 200 solestas tengo que tener 200 solos pues con esto que aguante vale después de esto son y de la vida final así que voy a intentar aguantarlos para hacerlo como vale vale bien para hacer la combo así como no puede ser la ultra combo ultra mi ultrama hundredra combo por lo que no veo estos y ponemos a todos oleadas zombies vamos no creo que matan todos a todos a todos a todos a todos a todos a todos los que creo que los más de salida y yo que voy a matar todos pero bueno a ver pero que termine, dale, 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 perfecto, vamos estimado cabezas llenas, tenemos anteojos de esos de esta noche, que tal, unos entrantes de cerebros, de tantas metros, excelente, vale, última nivel de hoy, pero antes quiero ver cuál es este logro, eh, dónde se ve los logros, logros, para acá, para acá no, bajo cero, quiero buscar el de Pequen Express, no, vale, la disco nunca morirá, el noticia el zombie bailón, oh, que nada, pero bueno, vamos con el último nivel, es el último nivel que es tu idea de hoy más fácil, y, no, bastante, oh, que no, que no, que sino, que, así que, bueno, voy a, esto, voy a bajar un poquito el pelo, este este, es un poquito, no, 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 entramos, vale, ahí está, themen 25%, me платan 25%, cuando no van a plantar, Tampoco, es que tiene cosas buenas, ¿vale? Es que ni siquiera los niveles de jefe, ni siquiera, bueno, niveles de jefe no, pero ni siquiera en estos niveles, ni siquiera en, o sea, bueno, pero no, o sea, es que literalmente no puede ser que ponga en nosotros esta mano, no la voy a quitar porque me va a servir, pero para que vean cuál es, porque es diciendo que soy boludo y ni siquiera saben qué planta es, ¿ok? Pero bueno, voy a poner esto hasta, tendría que ponerlo ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Tengo todas putas zetas, zetas de trío, zetas de... No me lo puedo, es que de verdad, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ahora va a un moseta, un moseta, ¿cómo se llame? Chicos, chicos, soy Elicie del futuro, Elicie Editor, y bueno, esta frase que estoy empezando a decir, de que no sé por qué está... ¿Por qué la saqué? Porque estaba bien, es porque no me había dado cuenta de que en realidad la planta la había puesto ahí, la había puesto, o sea, la había puesto en la primera fila, que estaba mal, la bien era en la segunda fila, y me olvidé en ese momento y pensaba que la había puesto en la segunda fila, pero no estaba en la primera, pero bueno, eso es lo que soy boluda, así que bueno. Vamos a poner listo. ¡Está muy! ¡Vamos! Ahora sí, porque la puse bien, puse bien una planta, es decir, un logro para mí. Sinceramente, porque estamos en aquí, y luego el tiempo, ponemos esto para acá, ponemos una moseta, aunque en realidad creo que acá estaba bien. No sé por qué la saqué, no sé por qué la saqué, sinceramente, estoy volviendo. Pero bueno. Estaba bien ponerla ahí. Estaba bien, estaba bien. No sé por qué la... ¿Por qué dije... No, no importa. Voy a poner por acá. Estaba igual. ¡Oh! El Orchal, el Orchal. Es que no quiero gastar mi... El Orchal, el Orchal, el Orchal. Los chicos gastaron una de las cancelaciones. Si los van a hacer nada. Al menos que le hagan daño. Sí. Vale, sí. No, 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 no. Vale, vale. Si le sacan el casco, es normal. No, 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 no. ¡Oh! Menos mal quitaba la cita. Menos mal quitaba la cita. Por, congelates, 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 congelates. ¿Congelates? No se puede congelar. ¿Qué es eso? ¿Se puede congelar o no? ¿Qué le puede poner? Vale, arsí. Si, si, si. Dios, es un loco. Es un loco. Es un loco. Todos a la mierda. Todos a la caquita, cacota, ppp. Vale, aquí está ahí, está ahí. Vale. Está acá, es un loco. Es un loco. Una variada, viene este. Para la cabeza. Todos a la mierda. Los puedo manuquear. Venido aquí, en nada, acá. Pero que siguen, vale. Si me dan una cita de estas. Si me dan una cita de estas de inquisición. No, 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 no. Vamos, que bien, 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 bien. Uf, justo. Justo, justo. Para acá. Para acá, si está bien. No sé por qué dije que estaba mal. Eso estaba bien. Estaba bien ponerla ahí. Voy a ir empezando. Me voy a poner pura de estas. Una cita por acá. Que más me dé mejor. Me la voy a guardar con vacío A ver, me la voy a poner Vale, cuando me maten a esta Directo, pues a la mía va Vale, vale, vale Todo congelado Todo congelado Vale Bien que vayan cortándose las tumbas Ahí viene el zombie bailón Pero está muerto instantáneamente Literalmente Se mueren al instante Se mueren al instante, no sé por qué Pero bueno, se mueren literalmente al instante Bueno, espérate, espérate Espérate, espérate Aprovecho y pongo esto por acá Total, ya no se van a quemar Joder, miren Acá no necesito más las cortas tumbas Vamos a poner esto por acá Esto por acá Lo que se sabe Que muera ese Vale, voy a poner esto por acá Se lo toma Se llega, se llega, se llega No llego, no llego Vale, voy a congelar estos Vamos a poner esto acá Dios, es loco, eh Es loco esto Es loquísimo Y los congelos también ¿Por qué no? ¿Por qué no? La pela es la pela What the fuck No importa Pum Dios, Dios 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 La que viene acá La que viene La que viene La que viene Porque total no me sirve para nada Y todo esto lo voy a poner por acá Vale, tenemos todo esto al lado también Todo esto Vale, no tenemos un primo No tenemos un palito Que es cada uno Vale, congeladita Esta composita Ponemos por acá Pumba Todos muertos ¡Se mató a todos! ¡Aquí se mató a todos! Vamos, ya, vamos Vamos, ya Vamos, ya Vale, suelo leal de la raza ¡Vamos! Nenoufar ¿Puede plantar sobre él El ¿Qué? Ah ¿Puede plantar sobre él Plantas que no se irían en un nivel Sin que desaparezca ninguna? Vale, vale, vale Así que, bueno Y una cosa Me avísen en los comentarios Si quieren que suba videos también De minijuegos Jugando minijuegos No sé si hacerla como un entreserio O sea Subirla Así Aunque ya tengamos Que no se ha terminado la serie Y bueno Eh Ojo quieren que lo hago Cuando se termine la serie Así como un capítulo aparte Como que no importa Pero Bueno La próxima nivel Empezaremos piscina Pero bueno Espero que les haya gustado Esto fue todo por ahí Y bueno Si es así por favor Si les ha gustado Denle like Y suscribanse Así que bueno Nos vemos Chau chau